Los actores, los directores, los músicos, yo creo que los artistas en general perciben eso que llamamos la cosquilla estética, que generalmente se siente como en la nuca, ¿no? Dice, algo está pasando acá que es distinto, que es conmovedor o no, o simplemente un hallazgo, o simplemente... ¿Te sucede como actor, como director, esos pequeños instantes donde vos decís, ¿acá se iluminó algo? Sí, 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 sí. Y en esos momentos que son como, como lo estás llamando vos, pequeñas epifanías, que a lo mejor en una hora y media de espectáculo, una hora quince, son segundos nada más, creo que encuentro los segundos por los que vale la pena seguir haciendo esto. Decís, ¿pero en qué consiste? Si vos me apurás es un poco, pero definime, ¿de qué va esa cosquilla? Yo, no, cacho, digo, imposible. Lo que siento es que ahí hay algo que hace sentido, que es inenarrable, ¿no? Que por suerte no lo podemos capturar en palabras, ¿no? Que vos me lo estás diciendo también en un terreno ganado por la metáfora, porque conceptualizarlo me parece que es irrisorio. Porque lo interesante justamente es eso, lo que se resta, lo que en esos segundos no se puede nombrar. Y decís, che, vos seguís en esto desde hace tantos años por algo que a la fecha no podés nombrar de qué se trata, ¿no? Por ahí está el secreto. Y creo que sí, es... Sí, sí, sí. Hay una matriz amorosa en todo esto que hacemos, muy fuerte, y me parece que es lo que... Esos segundos son los que renuevan, no solamente una relación en lo artístico, ¿no? Una relación de cualquier vínculo. Esos segundos son los que renuevan, no solamente una relación en lo artístico, ¿no?